Y aquí estoy, estoy al aire, distraído, estoy con otro amigo, como les dije hoy, fue un programa espectacular, sí que todavía espectacular. Estamos en este momento, señores y señores, con Álvaro Almandugón. Muy buenos días, bienvenidos. Querido, Fito. Pero, hombre exitoso si lo hay en este país. Bueno. Y en este arte. Sí, sí, el éxito de poder laburar de lo que a uno le gusta y vivir de eso en este país es mucho. Y gozarse, como se te nota cada vez que lo haces. Y divertirse. Sea drama, sea comedia, o sea lo que sea, te divertís. Sí, sí, totalmente. Álvaro, un espectáculo nuevo que ya el nombre es tentador porque este país es así, morboso. Dos hombres desnudos. Dos hombres desnudos. Ya está, con eso ya está. ¿Qué hacen las otras dos? No se desnudan. Y alguna mujer también semidesnuda, para que haya para todos los hombres. ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? ¿Qué mujeres? Graciela Rodríguez, Eunice Castro y el otro hombre de nuevo es Nico Pereira. Bien. Sí. Es una comedia ganadora del premio Molière, una comedia de Sebastián Thierry, un autor francés, que, bueno, tiene mucho que ver con lo que dice el título, ¿no? Es, trata sobre, exactamente, trata sobre... Perdón, ya que dijiste el autor también se desnudó. Exactamente. Para retirar, le entregaron un premio. Porque él hacía uno de los dos personajes, la apuesta francesa, digamos, la original. Eso no sabía. Hacía el personaje que hace Nico y cuando fue a recibir el Molière como autor, como forma de protesta, lo recibió desnudo. Qué divino. Lo que debe haber sido es el quilombo que se debe haber armado en la sala. Sí, sí, aparte estaba la ministra de Cultura. Pobre, qué divino. No, no, entonces fue una cosa sensacional. Dígate. Pero bueno, eso fue un detalle para que sepan por qué viene con la historia. Sí, sí. Y bueno, trata sobre un abogado muy prestigioso, Alan Cramer, casado con un hijo grande, una vida media gris, pero muy exitosa. Media gris, medio uruguasa, ¿no? Media gris, medio uruguasa. Sí, sí. Ahí está. Si bien es francés, pero puede ser medio uruguayo también. Que un día se despierta, tiene un elemento fantástico, un elemento absurdo, ¿no? Sí. Un día se despierta en el sofá de su casa. Ah, de la casa. No, de su casa, con un compañero de trabajo desnudos, sin saber cómo llegaron ahí. Ni qué pasó. Ni qué pasó. Qué. Y a partir de ahí, es ahí va, es una especie de... ¿De qué pasó ayer? La película. Exactamente, sí. Qué barba. De Hangover, ¿no? Qué bárbaro. Es muy divertida. Realmente es una comedia. Por suerte, aparte, probamos ya, estuvimos el primer fin de semana de público hasta la llena. Claro. Y fue brutal lo que generó en el público, ¿no? Las carcajadas del público y la reflexión también, porque no es una comedia boluda, como decimos, ¿no? Es una comedia que tiene un elemento para reflexionar. El trasfondo es más serio de lo que parece al principio de la obra, por lo que me enteré. Sí, sí. Es una comedia que te hace reírte, ¿no? Divertirte mucho, pero también pensar, ¿no? Y creo que eso es importante en una comedia. Que no salgas del teatro y que ya te olvides de lo que viste a los dos minutos, sino que... ¿Lo decís por los hombres desnudos o no? Eso sí. Tiene una cosa el desnudo en este caso. Sí hay desnudo total, pero es artístico. Y cuidado, porque lo requiere el personaje laboral. Me encanta que lo digas. Tiene todos esos ingredientes. Muy bien, muy bien. Pero bien desnudo que estamos. Qué mal, claro. No te voy a preguntar qué es lo que pasa en... ¿Tú cuáles es? Yo, el encramar. ¿Y cuál es esa señora? Graciela Rodríguez. Graciela Rodríguez. Sí, él es casado hace 25 años. ¡Me muero con la rodilla! No, no, Graciela es algo que no... Es descomunal. Es descomunalista, es la comediante, sin duda. Estábamos hablando hoy con un compañero del curso. Sin duda, tiene esa capacidad de aprovechamiento de cada segundo de la obra para generar comedia. Cada texto y cada pausa, porque es impresionante. Sí, sí, sí. Pero todos. Eunice es una comediante fantástica, excepcional. Y Nico es realmente, digo, de las nuevas generaciones, uno de los actores más concretos. Creo que no lo conozco todavía. Nico, sí, Nico Pereira ganó el Florencio actor de comedia el año pasado por Smiley. Ah, no, ya sé, Carlos. Sí, no, está laburando cada vez más y tiene unas condiciones espectaculares el Nico. Y la sala además es cómoda. Sí, es una sala, el teatro del notariado. Ah, no la habíamos dicho. No la habíamos dicho, no. Teatro del notariado, sala con aire acondicionado, con cafetería, con estacionamiento. Todas las comodidades para que la gente disfrute de esta obra que va de jueves a domingos. De jueves a sábado a las 21 horas y los domingos a las 20. O sea, horario central de jueves a domingos. Qué cojote, eso cojote. Pero bueno, sin contarnos historia, pero ¿descubren algo de qué pasó? Sí, claro que sí. Ah, está, no, no, porque puede ser que no. Sí, sí, descubren la obra. Sí, sí, es una obra que tiene mucho que ver con la identidad y con la libertad o la falta de libertad, ¿no? Con la verdad, que tiene mucho que ver con la libertad, ¿no? El saber, ¿no? La verdad sobre uno para ser libre, ¿no? Y en este caso es una comedia, lo que se llaman comedias morales, ¿no? Este, comedias de carácter, en la cual, en este caso, el, digamos, el defecto, por decirlo de alguna forma, del personaje es el tema de la mentira, ¿no? Porque partiendo de esa situación, él está en esa situación y llega a su mujer a su casa. ¿Cómo explicarla? Claro, entonces a partir de ahí, para justificar lo que está sucediendo, empieza una mentira que empieza a generar, exactamente, empieza a generar esa bola de nieve de mentiras, ¿no? Que en un momento, bueno, explota, digamos. Y claro, porque además la situación es de querer explicar o disimular algo que ni siquiera sabés. Claro, exacto, exactamente. Ese es un poco el argumento de la obra, pero en un tono de comedia brillante y realmente sumamente efectivo. Nosotros no sabíamos realmente qué podía pasar con el público y realmente nos sorprendimos de la respuesta del público, ¿no? Creo que va a ser una de esas obras que se genera, por medio del boca a boca, un éxito. Yo no tengo duda que va a ser un éxito. ¿Y Graciela es tu señora? ¿Y Eunice? ¿O no se puede decir? Eunice, sí, se puede adelantar algo. Es una chica que él llama de alguna forma o contrata para tratar de sumar... De sumar, sí, de sumar a esa mentira que le quiere hacer creer a su mujer y a todo el mundo, ¿no? En realidad. ¡Chau, me muero! Edad las que representan. Sí, 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 sí. No estamos componiendo ni nada, ¿no? Realmente no se la pueden perder. ¡Ah! Está buscando la palabra. Yo me estoy... Porque estás gozando y además estás mirando. Sí, sí, estoy mirando y me encanta ver las imágenes. Es que está gozado. Por eso también le decía, de una buena sala porque se ve... Se ve de todos lados, se ve espectacular de todos lados, hasta de la última fila. Tiene una iluminación excepcional, bueno, comodidades que son necesarias también para la gente hoy en día para disfrutar, ¿no? Si no nos íbamos del aire me van a sacar ahora, pero ¿les duele alguna parte del cuerpo a los chicos cuando se despiertan? Bueno, esa es una de las pistas, me parece, ¿no? No contestes, no contestes. Que lo lleva a pensar que algo debe haber pasado entre ellas. ¿Se pone violenta que la veo con un arma, Graciela? Pasa de todo. La tenés que ir a ver. Tengo que ir a ver, la tengo que ir a ver. La tenés que ir a ver, a ver también si te das ganas de volver a la comedia. ¿Cómo no vos? No, si tengo. Que es un crimen que no estés haciendo. Un crimen. Es un crimen cultural. Escuchá, pará, vamos a repetirle a la gente, es en el Teatro Notariado. Teatro Notariado. De jueves a domingos, horario central, o sea, 21, 30 y... No, 21 horas. 21 y 20. De jueves a sábado de 21 horas, los domingos a las 20. Perfecto. ¿Puedo comprar antes por... Sí, por Ticantel. Ah, porque entonces ahí voy con mi lugar, porque se está agotando. Exactamente, ya te... Sí, se está agotando, sí, por suerte, sí. No les extrañe que vayan a sacar entrada y le digan, sí, sí, mi amor, pero para el otro fin de semana. Exactamente. Porque no va a haber... Sáquenla con tiempo, ya hoy mismo las pueden sacar. Bueno, un placer tenerte, profesor. Profesor, también, estamos con las inscripciones en la escuela, pasamos el chivo. Pero, ¿te estoy tirando? 096-438-857, llaman. Porque no vi la pegatina este año. No, estuvo sí en diciembre y ahora en febrero larga otra vez. Muy bien, como debe ser. Así hay. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Nos han agravado también a otra pausa. Sí, chiquitititita. Ya volvemos, hay más 10 días juntos. Hasta luego.